Estimados estudiantes, un saludo cordial. Les saludo a Pablo Torres del Departamento de Ciencias de la Computación y Electrónica de la UTPL. En esta píldora vamos a compartir información respecto del capítulo cuarto de la materia de computación, el cual corresponde a la hoja electrónica, específicamente Microsoft Excel, esperando que el proceso de aprendizaje bajo la tutela de quienes hacemos este equipo docente les esté permitiendo adquirir las competencias planificadas y sus aspiraciones como estudiantes de la UTPL. La competencia específica que vamos a trabajar es la capacidad de aplicar las herramientas y funciones que ofrece Excel para dar solución a problemas matemáticos. Y hemos dividido la unidad en cinco partes, que las vamos a ir viendo de una en una. La primera es cómo está compuesto el ambiente de trabajo de una hoja electrónica. Procedimos entonces a abrir Microsoft Excel. En este caso vamos a trabajar con la versión de Microsoft Excel 2010. ¿Cómo está organizado? En la parte superior ustedes encuentran un menú que despliega un conjunto de cintas con diferentes opciones, como ustedes las pueden ir viendo. Algunas de esas ya las estudiaron con Microsoft Word. Son muy particulares a esta herramienta. Algunas de ellas veremos de una manera rápida. Excel se encuentra dividido en... Un libro de Excel se encuentra dividido en hojas. En este caso podemos tener tres hojas y estas hojas se pueden poner un nombre que ustedes gusten. En este caso práctica. Cada hoja se encuentra dividida en filas y columnas. Las filas son nominadas por números y las columnas por letras. La intersección entre una fila y una columna se conoce como celda. En este caso estoy marcando la celda B4. Si yo quiero ir directamente a una celda, lo hago con las teclas CTRL-I, ubico el número de celda, por ejemplo, y 25 sería la columna I, la fila 25, y automáticamente, si ustedes se dan cuenta, me lleva a esa celda específica. En el punto 2 vamos a trabajar con operaciones básicas bajo Microsoft Excel. Empezamos ubicando algunos datos. En este caso, este texto se encuentra todo ubicado en la celda B3. Vamos a ubicar además algunas opciones más. Por ejemplo, asignatura. Y vamos a ubicar calificaciones básicas. Y un total. Cuando ubicamos una serie de números, Microsoft Excel nos permite automáticamente generar la secuencia. Como en este caso, 1, 2, y podemos generar hasta, en mi caso, hasta 10. Cuando se trata de texto, lo que hace es repetir el mismo texto en todas las celdas. Suponiendo que nosotros necesitáramos cumplir con esa función. He ubicado yo los nombres de algunas asignaturas, pero como ustedes pueden darse cuenta, ocupan más del espacio que yo necesitaría. Por tanto, es necesario ir dando formato. Para eso, en la columna C, la hago un poco más ancha. Y en este caso ya puedo escribir correctamente en la columna para las notas bimestrales. Excel nos permite de una forma rápida hacer cálculos. En este caso, voy a sumar estas dos celdas. Y eso quiero que tomen en cuenta que lo que yo estoy sumando no es el valor específico, sino las celdas. Estoy sumando D7, que tiene un valor de 12, más S7, que tiene un valor de 8. Sumo las celdas, de tal forma que si yo luego cambio el valor, automáticamente me debería y me cambia el resultado de la fórmula. Esa es una de las ventajas, o la ventaja de Excel o de usar una hoja electrónica. Como yo requiero el total de todas las asignaturas, arrastro y automáticamente Excel se encarga de cambiar la posición que suma. Miren, en este caso ya está sumando la celda D10 con la celda E10. Podemos darle formatos personalizados. Para esto selecciono. Yo tengo aquí la opción de formato condicional. Y hay algunas opciones. Puede ser barras de datos o escalas de color. Voy a escoger esta. ¿Qué es lo que hace? La nota menor la pone en un color rojo y la máxima en un color verde. Y así utilizar para cada una. En Excel, si ustedes ven esta parte, se dan cuenta que no es muy visual. Para eso lo que hacemos es comenzar a dar formato tal cual lo hacíamos en Microsoft Word. Podemos hacer estas letras más grandes, cambiar el tipo de fuente, el color. Bueno, ustedes pueden dar ahí rienda suelta a su creatividad. Ponerle negrita al título. Esto se puede centrar por columnas también. Siempre selecciono lo que yo quiero trabajar y a eso se aplica lo que yo quiera hacer. Le podemos poner bordes a cada celda o entre celdas. En este caso, miren, le he puesto a todo. Digo, no, yo quiero que todas las celdas tengan borde. Lo puedo hacer así. Cada celda tiene un tipo de dato. En este caso, aquí sería texto. Igual yo lo puedo cambiar. Está general, pero yo como quiero específicamente decir que sea texto, le puedo ubicar esa opción. Y estos son números. Si yo quisiera ubicar números con decimales, vengo y le digo no. Aquí vamos a trabajar con números y ya me ubica automáticamente decimales. O pudiera ser moneda. No es el caso, pero para especificarlo, miren, automáticamente me aparece el tipo moneda. Volvemos a ponerle como tipo número. Bueno, ubicar tipos de datos a cada celda es importante debido a que desde Excel nosotros podemos migrar datos directamente hacia una base de datos. Vamos a ver otra de las fortalezas de Excel que son las funciones. Para ubicar una función, la forma más fácil es ir directamente a este ícono que dice insertar función y escoger la función que yo necesito. Las funciones se encuentran clasificadas por categorías. Las más comunes, ustedes, o las más usadas siempre las van a encontrar en esta parte. En mi caso yo aquí quiero obtener el promedio de las dos calificaciones. Por tanto, ubico la fórmula promedio. Cada fórmula siempre me va a indicar su sintaxis. En este caso promedio me dice que tengo que ubicar los números de los cuales yo quiero que obtenga el promedio. Selecciono promedio y en los números le digo que van a ser estos dos. En este caso las celdas D7 y E7. Y acepto. Me genera automáticamente el promedio. Arrastro para todas las celdas. Y aquí en estado les voy a indicar de una forma rápida la función condicional. Lo que acabo de hacer es directamente sin ir a la función ubicarla. La función condicional sí me dice que yo tengo en formato primero una prueba lógica, un valor sí verdadero y un valor sí falso. Para que yo apruebe una asignatura el total tiene que sumar, ser mayor o igual a 28. Entonces le digo que esta celda F7 tiene que ser mayor o igual a 28. Esa sería la condición. En el caso de que esa condición sea verdadera le digo que este estudiante va a aprobar. ¿Cómo es su mensaje? Digo aprueba. Y el valor sí falso sería en el caso de que no sea mayor o igual a 28, reprueba. En este caso aprueba. Vamos a aprobar con todas las asignaturas de este alumno. Y tenemos que en algunas aprueba o reprueba. Por ejemplo, reprueba porque tiene 16. Como estoy aplicando una fórmula, si yo me hubiera equivocado y en lugar de 2 tuviera 15, 31, 29 automáticamente aprueba. Esa es la ventaja de utilizar Excel. Que yo no tengo que cambiar las fórmulas. Las fórmulas se hacen y aplican directamente a las celdas, no a los valores. Finalmente, otra de las fortalezas de Excel es que nos permite generar cuadros estadísticos de una manera rápida. Para eso yo selecciono los valores que quiero presentar como cuadro. Voy adicionalmente también a ubicar promedio. Para esto, miren que acabo de hacer. Saltarme un espacio, presionar la tecla control y sigo marcando. Voy en la parte en donde dice insertar, selecciono el tipo de gráfico. Tengo varios. Ustedes pueden ir ahí seleccionando el que se adapte mejor a su necesidad. Lo seleccionan y a ese gráfico le dan un clic. De forma automática, miren, les va a generar el cuadro que ustedes necesitan. Ese ha sido un recorrido rápido de las potencialidades de Excel. Espero haberles podido orientar. Y recuerden que pueden contar con todo el equipo docente de esta asignatura para ir solventando sus dudas y ir adquiriendo las competencias de esta unidad y de esta asignatura. Un placer y muchas gracias. Gracias.